como están espero esté muy bien vamos a leer el capítulo 1 espero les guste ella era la conspiradora del emperador una villana que había destruido el imperio ardan ardan la enemiga que había matado a su familia y amante idea un plan para poder salvar al imperio se los está pidiendo hemos fallado el imperio está en ruinas arrastrar arrojado caer tu malvada bill como pudiste asesinar a ave también que hizo ave para perecer esto a a te lo digo como pudiste hacerle tal cosa a tu propio sobrino necesita sufrir el mismo destino que él cálmate emma ya como podría calmarme el niño fue asesinado ajo está llorando su majestad como puede estar tan calmado en un momento así ave era su hijo tía es mi hermana estoy seguro de que debe haber algún malentendido que más voy a vengarlo ave debe haber sido asesinado por ella primero seré culpada de asesinar a su hijo entonces todas las otras acusaciones llegarán rápidamente he cometido incontables crímenes y laurens conoce la mayoría de ellos no había necesidad que creara falsas acusaciones en mi contra esta es una conspiración del emperador laurens el mismo hermano conspiro no puedo creer que hayas hecho eso tía realmente asesinaste a ave ave comenzó a vomitar sangre justo después de que la criada de esa perra viniera voto a la mujer esta es la criada déjame preguntarte algo criada es cierto que mi hermana te ordenó envenenar a ave si la marquesa primero asesinó a ave y después planeaba asesinarlo a usted su majestad dios mío hoy como pudo tienes algo que decir jajajaja sonrisa su majestad su majestad usted posee la mayor autoridad en todo el imperio es responsable de todo el imperio ahora así que debería abandonar su hábito de inculpar a otros esta es mi última advertencia para usted que insolente paten para que aprendas una bofetada llévense a esta traidora de aquí y enciérrenla hay como son de malos mi hermano es malvado a despertó en la corte no me imagino yo después de eso fui torturada y obligada a firmar múltiples documentos entonces me trajeron a la corte donde sólo asistieron unos cuantos nobles y el emperador puede ser mi hermana pero la cantidad de pecados que has cometido es demasiado grande para que pueda perdonarte como castigo por hablar de más y arruinar el imperio tu lengua será cortada y tus manos manchadas con sangre de inocentes serán amputadas para servir de ejemplo a otros pero te perdonaré la vida su majestad agarrar a la van a dejar sin manitas qué malos y sin lengua no no puede hablar día si las cosas van bien para tu hermano también para nosotros entendiste hijita si mami pio pio pajaritos por allá escuchados la marquesa meli meli la rosa era la madre de articea así como la amante del emperador de acuerdo a la ley imperial las mujeres casadas tienen prohibido ser amantes de otros hombres sin el permiso de su cónyuge michael rossan había decidido intercambiar a su propia esposa con el emperador por una mina de zafiros y así meli la dio a luz al hijo del emperador él era laurens pero articea no era la hija del emperador su hermano es el hijo del emperador pero ella es la viva imagen de michael qué desperdicio parece que el emperador dejó que esta niña viva por capricho ella no debería haber nacido por eso articea siempre oiría las mismas palabras de su madre sé buena con tu hermano él es la única razón por la que sigues viva si no fuera por tu hermano como haríamos para seguir aquí en el marquesado debes vivir por tu hermano solo podemos sobrevivir si él se convierte en emperador crees que él trataría mal a su hermana una vez que ascienda el trono pues eso parece que si se cumplió dirigir el éxito a tu hermano trae traerá felicidad a nuestra familia lo entiendes si mamita si madre no tengo ningún recuerdo de haber sido amada por mi madre el capítulo 2 la madre no la quiere ay mi hijo me da todo ay esa es la madre así es la madre de de día la felicidad no era algo propio de mi mundo solo era alabada cuando hacía algo que beneficiaba a laurense el té sabe muy bien ay buen trabajo articea ay mi hijita solamente le atenticó hacia ahí y le dice ay sí mi hijita algo trivial como cuando laurense dijo que el té que preparé sabía muy bien hoy que le dieron la fortuna de la marquesa rosa a laurense para apoyarlo cierto parece que fue una gran suma de dinero escuchas hija y algo más grande fue cuando la fortuna del marquesado fue beneficial para laurense le está diciendo buen trabajo hija yo no era tonta jajaja sabía que la bondad de mi madre nunca sería para mí porque es una artilla pero era difícil evitar ese deseo de ser amada que se había construido en mí desde joven era fácil inventar excusas para justificarlo yo estaba encadenado a mi familia laurense madre yo teníamos un lazo sanguíneo si laurense perdía todo moríamos juntos nunca hubo un caso donde se dejara viva a la familia de un rival por el trono era por su supervivencia pensado eso hice todo tenía talento para la maldad y las conspiraciones querido diario hoy quiero envenenar a mi hermanito como pudiste creí que eras leal es es una conspiración es una trampa se los digo yo acusé a leales sirvientes para asesinarlos y arruinar la política del imperio y hubieron muchas más maldades triviales que cometí en el palacio otro muerto sale del palacio guarda silencio no digas nada quien hizo que los ciudadanos sufrieran y asesinó a incontables personas fui yo la villana hoy no se están quemando se están matando utilicé a la santa alicia la esperanza de la gente del imperio e hice que muriera fue por laurens todo vale en una lucha por el trono buen trabajo tía aunque sabía que eso era solo una excusa cometí incontables actos con calma e indiferencia y finalmente laurens fue capaz de usar la corona del emperador yo era la principal causa de que laurens fuera emperador pero me quedé al margen sin desear nada chachara chachara por allá hablando por supuesto estaba asustada hay no mi hermano me va a matar por esa razón también disolví la asociación de investigación que me había tomado mucho tiempo y dinero crear si ya no podemos hacer eso muchachos disuelvanse creí que se me sería permitido vivir ya que habíamos trabajado juntos hasta ese momento pero sabían demasiado digo pero sabía demasiado había cometido demasiados pecados por él así que laurens me cortó la lengua para que no fuera capaz de hablar y mis brazos y mis brazos y mis manos para que no pudiera dejar ningún registro adeo de embalearse cuando la casa se termina el perro es cocinado yo era el perro de laurens y esta prisión es mi cacerola puf puf se esta riendo cosechas lo que siembras que final estaba esperando yo puf esta riendo jajaja perdón me reí incluso sin lengua puedes reír o sea incluso sin lengua puedes reír conozco bien mis propios pecados no quiero que me reconozcan como una persona pura y que me perdone pero solo una vez no no me no me odias licia era una santa la amenace y force a casarse con laurens se lo pregunté creyendo que ella definitivamente me odiaría te sentirías mejor si lo hiciera sentirías que tus pecados son más livianos que debería hacer yo ya te he perdonado una respuesta inesperada salió de sus labios incoloros la influencia la influencia y simbolismo de la santa eran necesarios para lograr la legitimidad que laurens no poseía y la usé por completo para lograrlo ella me perdonó ay ay está toda débil recostarse todos los ciudadanos estaban felices de oír que la santa se convertiría en princesa en la coronación de laurens las flores dirigidas a la emperatriz se aplicaban en montañas alrededor de las paredes del palacio vivan vivan los nuevos reyes el imperio rodeó su cuerpo con oro y pieles y pusieron seda bajo sus pies una mujer nacida en una pobre varonía en el norte se convirtió en alguien que podía costear todo el lujo del mundo pero comparada a cuando asistía a los eventos sin ninguna joya o cuando patrullaba las regiones con enfermedades infecciosas con ropas opacas era más miserable su hermoso cabello dorado con un toque de rojo había perdido su brillo y se había vuelto pálido y seco sus gruesos labios rojos también habían perdido su color soy la única que le hizo esto ay ay tatua débil la vieja ya que soy quien la empujó a este infierno ay la villana juré que al menos protegería alicia lamento no haber sido capaz de protegerte si se está muriendo mira pobrecita de este frío palacio y hermano malvado hermana malvada ja de laurens bueno acabamos laurens siempre ha aparecido de tendencias abusivas ha padecido no congelarse y era algo sensible cuando de su legitimidad al trono se trataba aquí está el pila esposa mirada asesina mirada asesina la emperatriz la emperatriz se ha desmayado el poder bendito delicia era lo suficientemente fuerte como para revivir a alguien que se encontraba al borde de la muerte sin embargo era inútil en contra de su propia enfermedad acá está la prota asustada tía estoy bien la razón por la que estoy aquí soy yo misma no tú ojos apagados a pesar de todo lo que has hecho o la razón por la cual lo hiciste fui yo la que accedió a contraer matrimonio con el emperador laurens al final hoy su majestad sé por todo lo que has sufrido con tal de sobrevivir hasta el día de hoy pero eso no justifica el hecho de que lastimes a otros no obstante he decidido perdonarte ella sabía todo todo lo sabía así que siéntete libre de quitarme del gran peso que cargan tus hombros tía y si alguna vez decides conocer al señor cedric por favor dile que elicia vivió y falleció sin remordimiento si lo haré lo haré tía perdóname por no ser capaz de salvarte por eso por eso está llorando ahí está sufriendo mucho esas fueron sus últimas palabras se murió no puedo decir con claridad si todo lo he soñado o si simplemente pensé en licia cuánto tiempo ha pasado desde que he sido encerrada en esta prisión casi he perdido la noción del tiempo lo tienes bien merecido maldita perra fuertes palabras o venía venía era la sirvienta delicia parece ser que no queda mucho de la que fue alguna vez la gran conspiradora del emperador jaja lo único que lamento es no poder matarte en este mismo instante porque me está sacando de la celda se la va a llevar no podía pensar con lucidez en mi devastador estado mental se la está llevando sabía que estaba siendo llevada a algún lugar pero no podía saber a dónde o para qué al parecer fui sacada del palacio imperial gracias a una carreta se la llevaron pitados debió de haber sido muy difícil para ella debido a los efectos secundarios de las torturas y el viaje hasta acá ella estaba en tal mal estado que hice un poco de té para ella pero solo pudo tomar un par de sorbos antes de dormirse otra vez estaba hablando que fue muy fuerte para ella el viaje así que ya despertó marquesa rosa cedric cedric solía ser la más grandiosa estafadora de todo el imperio sin embargo supongo que eso no fue suficiente para salvarse al final verdad este es el campamento militar de cedric y por qué estoy aquí por qué tú una vez hice explotar uno de los embaucamientos del río aba con el fin de tenderle una trampa a cedric en ese entonces él estaba regresando tras poner en orden la situación en las fronteras del oeste del imperio por órdenes del emperador y vamos mis leales guardias esto es lo que decía no obstante no obstante él no regresó a la capital en vez de eso implementó a su ejército para bloquear la inundación que se avecinaba debido a que desobedeció una orden imperial el emperador empezó a sospechar de él al final él perdió y se convirtió en un fugitivo huyendo del emperador por favor por favor necesitamos ponerle fin a la tiranía del laurens al está diciendo la necesito por favor marquesa rosa usted todavía posee su gran intelecto todavía está viva así que mientras usted posea la determinación y la voluntad puede ser capaz de lograr lo que sea ¿acaso no vio la brutalidad de laurens en carne propia? si es un dictador malo acabo de recordar todas las cosas que he visto en el vagón del camino aquí el pueblo fértil del barque reconocido por ser la mejor productora de vino de todo el imperio ya no existe ya no hay vinito para tomar según venía esto ocurrió debido a que alguien de parque había planeado un intento de asesinato junto con el archiduque Roigar aparte de parque hubieron muchos otros lugares que tuvieron fatídicos destinos muy similares fue una masacre innecesal eso fue lo que pensaba antes de que perdiese el conocimiento en la carreta elabore un plan el archiduque arrodillado ante mí su propia enemiga debemos destruir a laurens sin importar qué pero la diferencia de poder entre nuestras fuerzas es muy grande es demasiado grande mis subordinados y yo solo sabemos cómo tratar contra situaciones militares no tenemos ni la más remota idea de cómo reducir el desfase nos superan 10 a 1 todo por una gran causa ay 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 no puedo nunca había escuchado tales tales palabras de laurens a quien le había jurado lealtad por el resto de mi vida por favor marquesa no quería tener ninguna clase de remordimientos hasta el día de mi muerte ojo está llorando eso es lo que había decidido desde la primera vez que ensucié mis manos con sangre ya veo hoy incluso usted no puede pensar en cómo solucionar la situación actual debido a que el desbalance entre poderes es demasiado entiendo pero estoy empezando a arrepentirme de todo le asignaré a algunos de mis hombres para que la esconden hasta una aldea rural espero que pueda vivir el resto de sus días en paz no poseo tal cosa como un plan pero hay una manera de resolver las cosas sangrecitas rituales un círculo mágico antiguo pasado un largo tiempo desde que la magia desapareció de este mundo los sacrificios humanos fueron una de las razones por la cual la magia fue fue prohibida pero también fue debido a que muy poca gente sabía cómo dibujar un círculo mágico correctamente pero yo soy capaz de escribir fácilmente el texto mágico antiguo una lengua ahora extinta acá dice oh si salve al señor si ya es muy tarde como para poner las cosas en orden debido a que las probabilidades ya no están a nuestro favor entonces simplemente podemos regresar el tiempo antes de que todo esto ocurra mordí lo que mordí lo que quedaba de mi maltratada lengua muchas veces y mordía el interior de mi boca para liberar más sangre esta es mi única oportunidad tú puedes hacerlo concéntrate wash wash brillar brillar ay 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 es el sacrificio humano perfecto brillar se está sacrificando ella misma marquesa rosa que está haciendo no por el poder del señor está está haciendo sacrificio no rezo porque en la siguiente vida tu deseo pueda ser hecho realidad eso es lo que pensaba pero porque he regresado ay ha llegado otra vez al pasado aquí estaba dormidita mira se despertó y se miró en el espejo dijo ay he regresado en el tiempo habré tergiversado la magia se supone que iba a regresar el tiempo a cambio de mi vida pero yo sigo viva no importa si es debido a un fallo en el círculo o debido a otra circunstancia debe de haber una razón por la cual he sobrevivido hoy laurencito a cedric perdón cedric señor cedric determinación en sus ojos pensó en cedric a cambio de haberte a cambio de haberte arrodillado ante el diablo has ganado a alguien que ahora está dispuesta a ensuciarse las manos por ti o sea que le va a ayudar a cedric de ahora en adelante el 2 de junio del año 482 en el imperio hace 8 días acabo de cumplir 18 años faltan 2 años antes de que cumpla 20 y herede el marquesado de rosa hubo algo de calor anoche pudiste descansar bien esa la mamá si una vez que anocheció la temperatura no estaba tan alta aún así hazme saber si no sientes mucho apetito le pediré al chef que prepare tu sopa fría de malón favorita de melón no de malón quiero saber cuál es la situación actual allá afuera ay te estás retirando a pesar de que tu hermano no ha terminado ni la mitad de su comida ay niña dale educada realmente no siento mucha hambre madre pero debería de importarte tu comportamiento en la mesa niña me gustaría visitar el templo que se encuentra a las afueras de la ciudad estaría eso bien hermano adelante puedes ir no me importa como así muchas gracias hermano que considerado de tu parte inclusive piensas en el bienestar de tu hermanita ay si ridículos mi señorita ay esa voz no volvió a comer apropiadamente no es así porque se retiró tan temprano normalmente usted elis ella fue la primera sirvienta que tomé bajo mi protección sin embargo debido a su infalible lealtad terminó siendo envenenada en mi lugar ya se murió ay elis como te veo y me qué milagro que estés viva qué sucede señorita acaso tiene algo para que yo haga no no es nada no su estoica personalidad no le permitía expresar lo conmovido que estaba elis sí iré al templo de acuerdo señorita y hay mucho 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 está hablando algo ahí después de eso empaca un almuerzo de sándwiches rellenos con mucha carne prepara también el conjunto de té para picnic le pediré a sophie que me ayude a vestirme ay si señorita adiós adiós como le gustaría que arreglase su cabello pulcramente hazlo pulcro no no hazlo bonito hazlo mejor ay cielos ay bueno supongo que ya estás a esa edad eh a cualidad quiero lucir bonita y salir con hombres ay esa edad ay no digas tonterías solamente ir al templo hua 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 señorita está muy emocionada verdad por supuesto que no pero piense sobre quién es su madre considerando cuánto ha envejecido el foco de atención de la alta sociedad ahora le pertenece a usted diablos hablando de arpías mira quién es la reina acá ay casi me pilla esta señora mirar alrededor ah está mirando mal está mirando mal a la hija no me digas que acaso irás a seducir a hombres con ese horrible rostro no iré al templo ah qué bien haría intentar seducir a un sacerdote madre ay tonta jam no importa no iba a salir hoy mi hermano ay él ya se ha ido espero que no sea hechizado por alguna astuta y atractiva chica no te preocupes él es una persona muy sabia así es tu hermano es bastante diferente que el resto de los demás hombres pero aún así estoy preocupada cuando los hombres encuentran a su pareja tienden a olvidarse de sus propias madres tú no serás así verdad capítulo número 5 bueno eh vemos aquí a tía arreglándose el cabellito y la mamá pues mirándola a ver qué qué le hace bueno yo ah tú qué siempre estaré a tu lado madre no te preocupes por supuesto que lo harás eres mi hija jajaja ay esto es muy incómodo rizos ay qué bonita ay qué bonita se ve Disfruta tu salida Sonrisa burlona Ve a ofrecer donaciones y refrescarte Siempre deberías estar atenta a la fe Sí, madre Uff, cerrar Ay, lo hice mal Señorita, ¿se encuentra bien? Bueno, es algo común Sí, pero aún así Ponme mi vestido Ay, sí, así está más linda Usted es tan adorable Ay, sí, qué hermosa Su cabello todavía está un poco rizado Pero se alisará pronto Adorable, esa palabra me parece tan extraña No se aplica a mí, yo no soy adorable Yo soy juguetona Guau, señorita Está tan linda hoy Ay, sería genial si pudiera lucir todo el tiempo así ¿Qué? Ay, los halagos no las llevarán a ningún lado ¿Hiciste lo que te ordené? Sí, envolví las cajas de almuerzo y las coloqué en él Buen trabajo Corrito y paraguas Ah, bueno, andando Cambiar el futuro Empiezan hoy Hoy es mi primer día Las barracas En las afueras de la capital del imperio Crates Bueno, ahora no es el momento de ser obstinado su artiza Solo hagamos una celebración de victoria y ya Su majestad está tratando de separarlo de la armada occidental Así que solo debemos hacer una fiesta de victoria para la orden Hebron Y no invitar a la armada occidental Es mejor para la armada occidental también Incluso si no obtiene la gloria ganará dinero Esos soldados sufrieron de salarios bajos por más de un año Ellos también merecen la gloria La riqueza no es importante Incluso si fue una victoria rotunda Sin la gloria y el honor para unirlos La armada occidental será disuelta Y si el oeste colapsa Todo el imperio estará en riesgo Entonces, ¿qué hará? Bueno, iba a pedirle al arzobispo que hiciera de medidor Mediador, perdón ¿Eso ayudará? Tengo que intentarlo Tuve un sueño perturbador Así que de todas formas iré a visitar el templo ¿Un sueño? Ajá Era sobre una mujer Ella lloraba sin decir una palabra Hasta que su rostro se empapaba de lágrimas Ajá, ajá Llorar Verla así hizo que una parte de mi corazón Se estrujara Ay, no llore más señorita No llore De muchas formas el sueño dejó un sabor amargo en mi boca Un déjà vu Que ya no va a pasar ¿Qué? ¿Qué pasa? Mis disculpas señores caballeros La rueda de nuestro carruaje se salió ¿Una rueda? ¿Puede arreglarla? Sí, no hay problema Gracias por su ayuda No, no hay de qué Oh Esta mujer Es la mujer de mi sueño Ay, qué mujer tan bonita Sí Terminé las reparaciones Lo siento Si retrasé su viaje Muchas gracias Ay, no hay necesidad de disculparse Es normal que ayudemos a aquellos que lo necesitan Coquetón Luce como una señora noble Es peligroso viajar sin una escolta Es solo un viaje de mediodía al templo No hay problema Bueno, ya que estamos en medio del camino Es un poco inconveniente Pero una vez que lleguemos al templo Les agradeceré apropiadamente Muchas gracias No, no hay necesidad Ay, pero ¿por qué dices esas cosas? Está mirando al tipo Cedric se llama Reverencias Bueno Sí señora Adiós Entonces Luego Yo le abro la puerta Entre Dame su manita Por favor Suba Ay Qué tipo tan atento Chirp No sé qué es chirp ¿Andando? No, no sé Creo que son Movimientos de hojas Suba Por favor Listo Listo La soltó Y ya Cerró Silencio Silencio Absoluto En la corte Bueno Traqueteo Traqueteo Ya llegamos al templo Qué guapo es este hombre Está diciendo la muchacha Hemos Hemos llegado Maestra Señorita Adiós Que le vaya bien Adiós Adiós Bienvenida Bienvenida Señorita Rosal Gracias Gracias por acceder A verme He traído He traído Una vela Aromática De cera Me gustaría Ofrecerla Como tributo A la estatua Del santo Por favor Venga conmigo Por este camino Gracias Estoy seguro Que el santo Estará Complacido Por su gran Devoción Señora Señorita Porque no está casada Hoy no se inclinó Y va a rezar Ay sí Diosito Por favor Protégeme De todo mal Y peligro Perdóname Por sacrificar Mi propio cuerpo Al momento De retroceder El tiempo A pesar De que haya Decidido Trabajar Para los tontos Y los malvados El gran duque Cedric Es una persona Justa Por favor Vele por él Y por favor Proteja A su hija Santa Dicia ¿Le gustaría Ir a visitar Al padre? Espérame Ya Ahora sí No Está bien Me retiraré Para descansar Y tomar Un poco De té Bueno Entonces Prepararé Un kiosco Para usted Tengo Tengo Un favor Que pedirle O Hubieron Varios Caballeros Que nos Ayudaron En nuestro Camino Hacia acá Dele Esta monedita Me gustaría Recompensarles Así que Sería Tan amable De enseñarle A mi sirvienta El camino Hacia ellos Ok Permita presentarme Su gracia Gran duque de Ebron Mi nombre es Artesia Rosa Reverencia Oh Usted es la Marquesa Rosa Así es Soy su hija Si ya sabía Que yo era El gran duque Ebron Y deliberadamente Averió su carruaje Para que nos Pudiéramos Conocernos Usted Es astuta Entonces También debe De saber Que no es De mi agrado La marquesa Rosa No es así Ay Si Lo sé ¿Cómo es posible Que la rueda De una carroza De una noble Se caiga Así como así Inclusive Le ofreció Cajas de almuerzo A los soldados Como si le hubiese Planeado Desde el principio Era innecesario Que lo hiciera Porque hay algo Que necesito O que era necesario Que lo hiciera Porque hay algo Que necesito Decirle a usted Esta es la mujer De mis sueños A diferencia Del sueño Sus ojos Son fríos Y brillantes Espero Que lo que sea Que tenga Que decir Sea tan valioso Como mi tiempo Que está Desperdiciando Le agradezco Mucho Por favor Tome café ¿Y en dónde Están las galletas? ¿Por qué rayos Está la hija De la marquesa Rosa Actuando de esta Manera Conmigo? Está muy rara Tomaré Primero el té Y veré Lo que tenga Que decir Muy bien Su gracia Gran duque Está bien Sisi Por favor Propóngame Matrimonio ¿Cómo así? Me hizo tumbar El café Cof 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 Ay Me atoré Muy buenas ¿Cómo están? Espero estén muy bien Vamos con el capítulo Número 7 Bueno Habíamos quedado En el capítulo anterior Que se le había Declarado Tía A Cedric Y Cedric Se asustó Y no sabe Qué decir Capítulo 7 Ojo Ojo Se está tosiendo Dice Ay ¿Qué pasó? Nunca pensé Que alguna vez Escucharía Esa palabra De una señorita Que acabo de conocer ¿De qué? ¿De qué nos casemos? No estoy pidiendo Un matrimonio De verdad Solo estoy pidiendo Este favor Con el fin De resolver El problema Con el que Su gracia Ha estado batallando Hay su gracia Un problema Con el que estoy Batallando Su majestad Y usted Han estado Sin hablar Por dos meses Debido a la celebración De victoria Correcto Es un problema Que los enfermos No puedan recibir Un tratamiento Adecuado Pero aún así Su majestad Se rehúsa A hacerlo Sé que eso Es lo que Le preocupa A usted Su gracia Probablemente Vino Hacia acá Para pedirle Al arzobispo Que intercediera ¿No es así? Tiene ojos verdes Como Como la esmeralda La esmeralda Es verde ¿No? Sí Sí Está en lo cierto Ok Se sentó otra vez Esa es una decisión Muy imprudente Incluso si el arzobispo Accediera a ser Demediador Usted tendría Que renunciar A su gloria Esa sería La mejor opción De Uno no requiere Deméritos Para ser exitoso Pero alguien Tiene que dirigir El ejército Del OSD ¿Ah? Y otras personas Se indignarán Al saber Que su majestad Ha reemplazado Al verdadero héroe Por otro hombre Durante la celebración De victoria Sí Entiendo Sí Los generales Estarán decepcionados Y abandonarían El ejército Del OSD Su majestad Realmente apoya Y favorece A mi hermano No sabe qué decir Pero mi hermano Carece del apoyo De la nobleza Cuando la batalla Por el trono Empiece Eso seguramente Será su perdición Su majestad Considera Esta situación Sumamente lamentable Por el momento Ok Es por eso Que su gracia Es la persona Ideal Para apoyar La legitimidad De mi hermano Usted también Está en la línea De sucesión Usted es tanto El dueño Del norte Como alguien Influyente En el oeste Si su gracia Logra dar La impresión De apoyar A mi hermano El emperador Estaría más Dispuesto A reconocer Al oeste Entiendo Lo que está Tratando De decir Señorita El reconocimiento Que por derecho Merece Los soldados No tengo Ninguna intención De conspirar O rogar Por ello Adiós Adiós Espere Espere Entonces ¿Qué me dice De la aldea De los conspiradores Ubicada En el gran ducado? Ah ¿Acaso La señorita Articea Me está amenazando Justo ahora? No Le estoy Brindando Algunos consejos Con la mayor Sinceridad Posible Eh Consejos Otro Tintico ¿Qué es lo que Desea usted? Su gracia Debería De buscar Un beneficio Más práctico En ese Beneficio Práctico Obtenido Usando Métodos Turbios E injustos Solo por El bien De ganar Eso es lo Que usted Me está diciendo Solo digo Que su gracia Está desperdiciando Su honor Con el fin De preservar La reputación Del ejército Del oeste Y la propia Suya Y la propia Mi madre Y mi hermano No saben Sobre esta reunión No se preocupen El sabotear La rueda Del carruaje No fue Por con el propósito De engañar A su gracia Era para Engañar A los Espectadores Es común Para hombres Y mujeres Caer Perdidamente Enamorados Después de Haberse Conocido Por casualidad Así que Comuníqueles Que se retirará De la lucha Por el poder Con el emperador Y que regresará A la capital Ya que se enamoró De mí Y después Propóngame Matrimonio Que le parece Si usted Contrae matrimonio Conmigo Su majestad Estará Menos Pendiente De su gracia Eh Bueno El tinto Está muy bueno Está pensando Así que La señorita Articea Piensa que Esto Me protegerá Deme ese Posillo Yo me lo llevo Y que beneficio Supondría Este matrimonio Para la señorita Articea No hay nada Bueno para usted ¿Cuál es la razón El no obligarme A ponerme Del lado De Laurens? Todo lo que quiero Es recibir La herencia Del marquizado Rosal Y ser independiente Probablemente La señorita Articea Obtenga La herencia De cualquier manera Solo puedo Heredarlo Hasta que Cumpla 20 años Actualmente Tengo 18 años De edad Por el momento Y por lo consiguiente Dos años Mi madre Tiene el control Sobre la propiedad Del marquizado De Rosa Sin embargo Con el consentimiento De su tutor Puede contraer Matrimonio No será Hasta que se case Que será Reconocida Como una adulta Si es verdad Pero si voy Y elijo A alguien Al azar Para casarme Mi madre No tendrá Razón Por las cuales Renunciar Ella preferiría Asesinar A mi futuro Esposo Que acceder A que contraiga Conopcias En ese aspecto Su gracia Sería El mejor Candidato Para mí No te pueden Matar A ti Planea Traicionar A su madre Y a su hermano Solo Soy una herramienta Si una herramienta Termina en las manos De alguien más La gente No lo consideraría Como traición Cierto Por favor Protéjame Y permanezca Legalmente Casado Conmigo Por solo Dos años Su gracia Si usted Puede hacer eso Yo Yo Convertiría Su gracia En el emperador Oh si Me veo En el futuro Con un sombrerito Y una capita Bueno ya le dijo Todo Pum 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 Está tratando De plantar Ideas conspirativas En mí Estoy hablando De la siguiente Sucesión Como eso Es conspirativo Su majestad Aún no ha elegido Al príncipe heredero Por lo cual Usted también Tiene El derecho De sucesión Si quiere Que la gente Del imperio Viva en paz Debe convertirse En el siguiente Emperador Laurens Es malvado Mientras que Roigar Es codicioso Malvado Codicioso Le gusta el dinero Le gusta matar Si alguno De ellos Llega al trono El imperio Vivirá Un verdadero Infierno Se levantó Furioso No puedo Escuchar Más esto Su gracia Adiós Adiós Ya le dije Todo Necesita Tiempo Para pensarlo Señorita Está bien Si Si ¿Por qué Preguntas? Bueno Él se enojó Y se fue Si Fue bastante Aterrador Se fue Mirar Bueno Era el resultado Que esperaba Ah bueno Está bien Entonces Señorita ¿Volverá A casa? Ay Qué lindo Día Esperemos Un poco Más Pero el duque Se ha ido Hace mucho Disculpe Este es Benjamir Corner De la Armada Occidental El Gran duque Ebron Me ordenó Escoltar A la Señorita Rosan A su Hogar Oh Vaya Funcionó Si Taqueteo Deténganse Wow Creo Que es Una Inspección Ay Qué Está Pasando Veo Que Estás Llevando El Uniforme Occidental Qué Haces Aquí Oh Este Es Benjamir Corner Caballero De Cuarto Rango De Armada Occidental Bajo Las Ordenes Del Gran Duque Cedric Estoy Escoltando A La Señorita Rosan Hacia Su Hogar El Gran Duque De Bron Voy A Mirar Hoy Buenas Noches Capitán ¿Por Qué Regresó Tan Tarde Señorita Atusea? Bueno Estaba En Camino De Vuelta Del Templo Pero Tardé Más De Lo Que Pensé Oh Ya Veo Por Cierto ¿Por Qué Están Las Tropas Occidentales Involucradas? El Carruaje Se Rompió En El Camino Afortunadamente La Tropa Del Duque Cedric Me Ayudó Al Ver Que No Tenía Un Escolta Ordenó Que El Señor Cornel Escoltara Oh Ya Veo Relinchar Oh Entiendo Parece Que La Señorita Artisea Ya Es Toda Una Adulta Oh Ay Avergonzadita La Escoltaré A Casa Entonces Vámonos Entonces Me Iré Ahora Si Si Señor Corner Por Todas Las Molestias Gracias No Le Gustaría Tomar Una Taza De Té Antes De Irse No Es Ninguna Molestia Es Mucho Más Seguro Que El Capitán La Escolte A Partir De Ahora Ahora Que He Cumplido Mi Deber Me Retiraré Oh Bien Muchas Gracias Disculpe Señor Que Lloré He Recibido Algunas Velas De Oración Hoy Tras Rezar En El Templo Quisiera Enviar Algunas Para Su Hija Mil Hoy Muchas Gracias Por Su Consideración También Quisiera Ir De Picnic Alguna Vez Con La Señorita Mial Cuando Mejore Sería Excelente Si Pudiera Acompañarnos A Esa Niña Ha Estado Molestándome Últimamente Estoy Segura Que Esa No Es Su Intención Ja Ja Eso Espero Yo Bueno A Propósito El Motivo Por El Que El Señor Kishore Está Aquí Es Porque Su Majestad Está En Este Lugar Verdad K Clack Que Demora Ay El Se Dame Las Bolsas Que Habíamos Preparado Eso Significa Que Ay Si Así Es Lo Haré Ahora Ahora Señorita Está Buscando Algo Mire Les Doy Moneditas Déjeme Pasar Muchas Gracias Señorita Díganle Al Emperador Que La Hija De Melila Artisea Ha Venido A Visitarlo Por Por favor Señorita Artisea Pase Gracias Por el Soborno Gracias Oh Es Verdad Podrían Hacerme Saber Si Es Que Llega Algún Invitado Mientras Estoy Dentro Por Favor Quisiera Evitar Cualquier Inconveniente Mientras Estoy Hablando Con Su Majestad Y Mi Madre Por 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 Cerrar Saludo A Su Majestad El Sol Del Imperio Que Asciende Sobre La Ciudad Y A Su Alteza Su Arjo Artisea Estoy Feliz De Ver Al Emperador Viva Una Larga Vida Su Majestad Ta Muchacha Has Crecido Mucho Desde La Última Vez Que Te Vi Hubiera Sido Mucho Más Linda Si Es Que Te Parecieras A Tu Madre Ajá Y Sé Que Soy Hermosa Víbora ¿Cuál Era Tu Edad? 18 Años Su Majestad Has Crecido Realmente Rápido Necesito Encontrar Un Buen Esposo Para Ti No Solo Tiene 18 ¿Qué Tipo De Matrimonio Sería Ese Sé Que Solo Quieres Vivir Con Tu Hija Pero Debes Casarla Antes De Que Se Vuelva Demasiado Vieja Y Fea Es Cierto Ay Pero Reírse Como Hablan Delante De La Muchacha Te Encontraré Un Buen Candidato No Puedo Permitirte Que Te Quedes Como Una Solterona Para Siempre Gracias Su Majestad Abrir Acercarse Ha Llegado Un Visitante Oh Oh Ve No Te Preocupes Chao Estoy Muy Agradecida Me Retiraré Ahora Su Majestad La Condesa Eunice Estaba Clamando Verla Si Me Encargaré De Eso Oh Sabía Que La Condesa Eunice Iba A Venir Si Sabía Supongo Wow Eso Es Increíble Ah Está Gritando Alguien No No Me Voy A Ir Porque No Puedo Encontrarme Con La Hija Del Emperador Bienvenida Condesa Eunice Que Le Trae Por Aquí Levantar La Mano Ay Te Voy A Golpear Tenga Una Bofetada Para Que Aprenda Sorprenderse Ay Como Osa Levantarle La Mano A La Señorita Trae a Tu Madre Ahora Usted No Tiene Idea De Lo Que Acaba De Provocar Que Los Sirvientes Del Emperador La Vieron Darme Una Bofetada En El Rostro Y Que Su Majestad Odia A La Gente Ruidosa Además Que Tipo De Hombre Dejaría Que Lastimaran A Su Hija De Esta Manera Usted No Es Una Niña De Cinco O Seis Años Es Una Mujer Adulta Ay Ay Como Hice Esa Estupidez Si Empiezo A Llor Por La Vergüenza Y El Dolor Estoy Muy Segura Que El Emperador Vendría Y Mi Madre No Se Quedaría Atrás Y Lloraría Conmigo Diciéndole Al Emperador Que Usted Lastimó A Su Preciosa Hija Como Lastimas Amigita Que Cree Que Pasaría Después Inténtalo Y Veamos Que Va Pasar Hazlo Mientras Más Cosas Me Haga Mi Madre Reaccionará A Todas Ellas Y El Emperador Seguramente Se Enfurecerá Con Usted Quiere Eso Realmente Quiere Intentarlo Ay No Me Yo Condesa Vaya A Casa Hoy De Quién Es Esa Orden Si Estás Tan Confiada Realmente Deberíamos Probar Si Tienes Razón Condesa Eunice No Compita Contra El Amor De Dos Padres A Su Hija Yo Soy Su Hija Si Usted Intenta Algo Conmigo Usted Ya Sabe Ay No La Verán Como Alguien Querida Si Quiere Reemplazar El Capítulo 40 No Capítulo 10 Si Quiere Reemplazar A Mi Madre Debe Buscar Otra Forma De Ser Amada Su Majestad Se Preocupa Mucho Por Usted Y Realmente La Quiere Esa Es La Memoria Que Tiene El De Usted O La Que Tendría Si Le Digo Lo Que Me Acaba De Asir Que Demonios Voy A Dejar Pasar Esto Como Algo Que Nunca Ocurrió Ahora Regrese Está Bien Ay Ustedes Callados La Condesa Eunice Se Está Retirando Podrías Escortarla Si Si Señora Estaría Eso Bien Para Usted No Debería Perder Su Tiempo Aquí Cuando Puede Estar Descansando Condesa Eunice No Olvide Lo Que Le Dije Tenga En Cuenta Lo Que Es El Respeto Mire Como Me Dejó Ese Cachete Rojo Bueno Está Bien Condesa Vámonos Condesa Eunice Es Increíble Como Alguien Como Ella Es La Manceba Del Emperador No Debo Permitir Que La Condesa Eunice Sea Compadecida Por Él Ay Dios Suspirar Oye Que Charlotte Estaba Aquí ¿Eh? ¿Qué Pasó? Voltearse ¿Qué Te Ocurrió? No Se Preocupe Su Majestad La Condesa Eunice Solo Cometió Un Pequeño Error Porque Extrañaba Mucho A Su Majestad ¿Cómo? ¿Cómo Puede Atreverse A Venir A Mi Hogar Y A Pofetear A La Mejilla De Mi Hija Cuanto Más Puedo Ignorar Mi Autoridad Es Vieja Tal Vez Todo Esto Ocurrió Porque Extrañaba Mucho A Padre Y Estaba Celosa De Que Madre Y Yo Pasáramos Tanto Tiempo Con Él ¿No Es Así? Como La Heredera Del Apellido Rosa No Puedo Reaccionar De Una Manera Precipitada ¿Cómo Podría Hacer Un Escándalo Sobre Algo Tan Pequeño Oh Que Niña Tan Inteligente Estoy Orgulloso De Sé que no me he reunido mucho con Charlotte últimamente y he descuidado su condición Pero no debería reaccionar de esa manera tan violenta Solo porque no la he cuidado Como emperador no puedo pasar por alto que haya lastimado la cara de una joven inocente Pídeme lo que quieras te daré cualquier cosa que desees Discúlpeme su majestad pero quisiera que aceptara mi regalo ¿Un regalo? Quería darle las gracias a mi madre por permitirme nacer Por eso he preparado un par de joyas para ambos Tal vez sea algo muy egoísta haberme atrevido a preparar un regalo para ustedes No No podía solo darme uno a mi madre Porque no expresaría sinceramente lo que siento yo por ustedes Eso significa que es un regalo tanto para Melina como para mi hijo Oh ¿Cómo podría rechazar tu molestia? Tráelos aquí, yo te los recibo Está bien, mira Es una joyita Oh, aquí está el tuyo Melina Y aquí el mío Son muy bonitos Ay, sí, son muy bonitos Voltearse Hija Padre No te preocupes tanto Artisea Eres la hija de Melina Por lo que eres como una hija para mí también Muchas gracias, su Alteza Hija, eh Es tiempo de ir a ver la ópera Sí Manipuladora Estoy esperando con ansiedad Ja, 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 ja En silencio voltearse Esas joyas tienen algo En el pasado Yo Realmente quise oír Que él me dijera que soy su hija Pero la palabra familia Ahora solo es una ilusión Muy ingenua para mí Ahora soy fría, calculadora y manipuladora No me van a cambiar Todo por sobrevivir Mientras tanto, Cedric mira la luna Qué luna tan bonita Y me hace recordar a esa mujer Debe ascender al trono Para que la gente de este imperio Viva en paz Esas palabras Más de 20 años Han pasado Desde que padre y madre Fueron ejecutados Por una falsa acusación De traición al imperio Muchos intentaron Que yo me volviera emperador Y me vengara de ellos Pero tiene que matarlo Sí En ese momento El gobierno estaba cayendo Al ser invadido por la rebelión La razón por la que aborrecí El trono Y me convertí En el escudo del país Fue Para proteger a la gente Que quedaba conmigo Mi mayordomo Mis escoltas Mis compañeros Mis hijos No, no tiene No tiene hijos Pero Lo que ella dijo Más que ser por supervivencia O venganza Pareciera ser Por querer salvar al imperio El rey debe proteger A la gente de su reino Bueno Parece que no ha dormido Toda la noche Señor No No pude dormir Ni tomar una pequeña siesta No Me la pasé acaparado Las ocho horas No tengo tiempo Para eso Iré al palacio Necesito reunirme Con la señorita Rosa Artisea Rosa Bueno Aquí va a pedir la mano Le va a pedir la mano A la A la mamá Y al Y al Ya que Ya quienes Bueno Va a pedir la mano De Artisea Espero les haya gustado Buenas tardes Como están Espero estén muy bien Vamos con el capítulo Número Número 11 Creo No estoy seguro Bueno Aquí vemos la mansión La mansión de la protagonista Esto es un Los guardias de la mansión Este es Cedric Acabo de llegar Cedric El duque Cedric Pide ver al emperador Les timbró en el portón Por favor Déjenme entrar Cedric Oh Dile que pase Este es el duque Crujido Silencio Bienvenido Cedric Acércate Voltear Está mirando A la A la marquesa ¿No? Se llama Ay Yo soy la marquesita Y la hijita Hola Estoy halagado Su majestad Pero me disculpo Por interrumpir Su reunión Con la condesa Eunice De haber sabido Que estaba aquí No hubiera ingresado Está haciendo reverencia Ja 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 No te preocupes Ja ¿Por qué Estás siendo Tan sincero Cedric? Ay Sonrisita Charlotte Es mi cortesana Y tú eres Mi sobrino Todos somos Una familia Se sigue riendo Por ahí Y este todo serio Es muy raro Escuchar esto Del hombre Que condenó A mis padres A la muerte Y Que claro Que rabia Te tengo rabia Viejo Sé más amigable ¿Por qué no Intenta ser más cercano Con tía? Sorprendido Oh ¿Quién lo dijo? ¿Se refiere A la señorita Rosal? Sí Oí que ayudaste A tía Ayer No fue muy importante Intervine Porque ella Estaba regresando Del templo Y no tenía Ningún Escota Oh Entonces Tengo un plan Estás diciendo Que tu visita De hoy No tiene nada Que ver Con Articea Rosal Eso es Oh Este viejo Me lee la mente Se volteó No dijo nada Ja 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 Te pillé Ja 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 Haces lo mismo Cada vez Que no quieres Responder Igualmente Estoy muy feliz De que me viniste A visitar El día de hoy Ay No entraré Al palacio Para encontrarme Con la señorita Rosa Su majestad Entré Porque Tengo que hablarle De la armada Occidental Cedric Ah ¿Acaso no sabes El por qué Te recibí En mi habitación Y no en mi estudio No quiero hablar De esos temas No hablemos De esas cosas Cuando estamos Pasando un momento En familia No quiero Estresarme Hablemos Hablemos de ello En otro momento Ven Tómate Algo ¿Tienes Sed? ¿Quieres Café Con leche? Ven Toma un poco Su actitud Cambió Drásticamente ¿Eh? Ay No No puedo hablar No puedo hablar Con este señor Mansión Rosa Gran Duque Ebron ¿Dónde Está la señorita Rosa Ahora estaba Diciendo el tipo ¿Dónde Está la señorita Rosa? Bueno Creo que Salió Fue invitada A la fiesta Del conde Enda Ah Ah Fue al hogar Del conde Lo siento Su gracia Ella fue A la reunión Del conde Enda Si usted Espera un momento Ella estará De regreso Ay No ¿Acaso Eres El que Manda En esta casa? Perdón La señorita Articea Es la futura Heredera Del marquesado De Rosa ¿Acaso Tú Un simple Sirviente Puede Decirle A la señorita Cuando Ir Y Venir ¿Ah? Ay Mis más Sinceras Disculpas Lo siento Señor Pero estoy Seguro Que el maestro Lawrence Estará De vuelta Pronto Si desea Puedo Guiarlo A la sala De invitados Para que Hable Un momento Ay Este señor Está agresivo Bueno Debo Haberme Equivocado Entonces Disculpe La persona La persona A la que Pedí Ver Es al Mayordomo De la Señorita Rosa Y parece Que tú No lo Eres Probablemente Seas Mayordomo Del Príncipe Lawrence ¿A dónde A dónde Está Ay Lo lamento Mucho Señor Lo lamento Todo lo que Quiero Es heredar Completamente El título De marquesa Y volverme Independiente Por favor Protéjame Y manténgase Casado Conmigo Por dos Años Su Gracia Así Que Por esto Me pidió Que la Protegiera Entiendo Home Reunión En la Casa Endar En ese Momento Están En una En un Baile Escuchando Mago Dios Y Y eso Pasó Ah Ay Jajaja Si Voltearse ¿Por qué Se ve Tan Sombría Señorita Rosa Jejeje Ay Señorita Artie Vino Temprano Y no Ha Bailado Todavía Parezco Una Persona Que Solo Decora Las Paredes Por Dios Ay No Estaré Muy triste Si dice Eso Todos Los Hombres En Esta Fiesta Son Groseros Y Antipáticos Pero Me está Burlando Ella Usted También Está Fatal Ay Nadie La Quiere Es La Cuarta Vez Que Ha Llevado Las Mismas Ropas A Una Fiesta No Tiene Moda En Sus Ojos Me Pregunto Si es Que Bailará O Esta Será La Última Fiesta A La Que Asistirá Jajajaja Escuchen Chicos Escuchenme Jajajaja Esta Mujer Nadie La Quiere Pobrecita Si Jajaja ¿Por qué No Bailan Con Esa Mujer Tan Bella Tan Guapa Con 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 Ojos De Esmeralda Que Tiene De Color Esmeralda Bueno Mientras Tanto Como Nadie Quiere Invitar A Tía La Mujer Más Hermosa De Todas A Bailar Se Están Burlando Llevar Cuatro Veces La Misma Ropa Hoy Jejeje Jajaja Sonreír Bueno Creo Que Es Un Gasto Innecesario De Monedas De Oro Sin Importar Si Eres Fea O No A Cambio Yo Soy Muy Hermosa Por El Bordado El Terciopelo De Su Vestido Proviene Del Reino De A Verdad Ay Como Lo Supo Si Ropas Tan Hermosas Deben De Ser Llevadas Por Una Señorita Igual De Bella Hará Que El Trabajo Puesto En El Vestido Valga La Pena Voltearse Tiene Buenos Ojos Ay Si Si Por Cierto Se En Cuentra En Pie Que Como Así No Lo Entiendo El Terciopelo Que Usted Usa Debe Costar 10.000 Monedas De Oro Si No Me Equivoco Tiene Cuatro Vestidos Hechos De Ese Terciopelo Entonces El Conde Atilla Debió Gastar Casi La Mitad De Los Ingresos Anuales De Su Villa Solamente En Los Vestidos De La Señorita Arti Derrochadora De Dinero Usted Que Sorprendida Supongo Que El Conde Atilla No Se Lo Dijo A La Señorita Arti Debe Ser Debe Ser Porque La Ama Demasiado La Mina De Marble La Principal Fuente De Ingresos Del Conde Ha Bajado Su Producción Así Que Cerrará Posiblemente En Un Año O Dos Van A Quedar Pobre Estoy Segura De Que Han Perdido Mucho Dinero También Sé Que Están Al Borde De La Quiebra Pálido O No Sabía Bueno Tampoco Creo Que Sea Un Gran Problema La Señorita Arti Es Muy Bella Ay Eso Es Lo Único Que Te Salva Por Lo Que Estoy Segura Que Podrá Ser De Utilidad Para Sus Padres Cierto Y Te lo Mereces Ay Estás Diciendo Que Mis Padres Van A Venderme Cómo Te Atreves Tú Cómo Te Atreves A Acercarse Que Queja 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 Bullicio Bullicio Le Damos La Bienvenida Al Hoy Ha Llegado Alguien Importante Gran Duque De Ebron Radiante Resplandeciente Sejón Un Hombre Ha Llegado Aplausos Bullicios Bienvenido Conde El Gran Duque Ebron Oh Es Tan Genial Hoy Que Bello Que Hombre Hola Como Están Donde Está Artisea Estoy Buscando Artisea Ay No Puede Ser Ha Venido Mirar Con Quien Se Va A Encontrar Hoy Que El Gran Duque Ebron No Le Gustan Las Mujeres Si Escuche Rumores Por Ahí Bueno Habrá Algún Familiar De Su Gracia Aquí Ay Gran Duque Ebron Ay Emocionada Ay Va Venir A Ver A Mi No Lo Creas Le Doy Mis Más Cordiales Saludos A Usted Mi Nombre Es No Me Interesas Pasarte Largo Apártate De Mi Camino Esmeraldita Me He Venido A Ver En Choc Como Como Osa Ignorarme Fue Tras La Señorita Rosa Ay Buenas Tardes Señorita Rosa Como Esta Puede Dar Su Manita La Quiero Invitar A Un Baile Ay Gracias Gracias ¿Qué Está Haciendo Su Gracia Susurro Chismorreo Chismorreo Cotorreo 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 Estaba Brava Ha ¿Por qué anda Tan triste? Se Encuentra Bien ¿Por qué tan Cabis Bajita? Perdón Qué mujer Tan hermosa Su mejilla Está Hinchada Hay cicatrices En sus Uñas Sí Sí Y sus Labios También Están Rasgados Su Gracia No me Mira Así Quién Le Hizo Esto Fue La Condesa Eunice Levantar Ay Cómo Lo Supo Cómo Lo Supo Me Encontré Con La Condesa Hoy En El Palacio Estaba Muy Nerviosa Cuando Mencionaron Su Nombre Por Favor No Se Acer Que Más O Estaré En Problemas No Sea Si Está Bien Lo Haré Volvamos Entonces Si Su Gracia Vámonos De Aquí Gran Duque Ebron Lamento Saludarlo Tan Repentinamente Soy Arty La Hija Del Conde Atilla Me Le Presento Frente A Usted No Es La Actitud De Un Verdadero Caballero Venir A Las Reuniones E Irse Sin Bailar Al Menos Una Canción Por Favor Y Más Si Hay Una Dama Que Quiere Bailar Con Usted Entiendo Mirar Que Pase Y Ella Mira Así Como Frío Usted Es Amiga De La Señorita Rosa A E Ay Si Claro Que Si Yo Soy La Mejor Amiga Mentira Por Lo Que Sé Los Amigos Se Cuidan Los Unos A Los Otros Cierto Y Más Cuando Uno Se En Una Situación Incómoda Realmente Es Su Amiga Yo No Lo Creo Frío Frío Como El Hielo Perdón Si Fuera Su Amiga Se Preocuparía Por Ella Pero Por Lo Que Veo Solo Se Preocupa Por Usted Misma Mirada Ay No Te Cuenta Que Pasa Ay Es Una Joven Muy Bella Pero Su Rostro Se Ve Tan Demacrado Mira La Nomás Las Ropas Que Lleva Hoy Son Las Mismas Que Tenía El Día En Que Conversamos Puedo Deducirlo Solo Con Ver Las Mangas De Su Vestido También Sus Muñecas Son Muy Delgadas Casi Huesudas Como Que No Le Dan De Comer No Parece Una Noble Como Tal Acaso Está Así Porque Es Excluida Dentro De Su Hogar Señorita Rosa Me Permite Disculpe Disculpe Me Permite Esta Pieza Quiero Bailar Como No Es Que Me Ignoras Enojada Ay Está Dudando Ay Wow Bullicio Hoy Su Gracia Bailará Con Nisa Realmente No Quiero Resaltar En Esta Fiesta No Quiere Lo Se Puedo Notarlo Pero Está Bien No Me Importa Le Prometo Que No La Haré Sentir Incomodal Vamos Una Piecita Nomás Están Tocando Una Rola Muy Buena No Tenga Miedo Tomar Bueno Está Bien Vamos Tal Vez Pise Sus Zapatos No Soy Buena Bailando Lo Siento Mucho Por Adelantado Si Le Duelen Los Pies Ay Entonces Perdonémonos Junt Tampoco Son Muy Bueno Bailando Sostener Bueno Vamos A Bailar Como Locos Desenfrenadamente Yes Ay Que Están Bailando Oh Que Belleza Que Bonito Se Ven Que Calor Se Siente Entre Ellos A Mí También Me Dan Ganas De Bailar Son Muy Buenos Bailarines Oh Si Se Ven Muy Bien Juntos Que Bellos Que Bonitos Me 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 Siento Me Siento Bien Bailando Con Él Hay Me Me Siento Tranquilita Que Puedo Cerrar Mis Ojitos A Comparación De La Última Vez A Con Este Nunca La había Visto Bailar Creí Que No Sabía No Era Usted Quien No Sabía Quise Bailar Con Usted Hoy Porque Quiero Pedirle Algo Y Que Es Por Favor Cuide Muy Bien Delicia Por Mí Porque Me Pide Eso Porque No Puedo Confiar En Laurens Ni Por Un Instante Confía En Mí Sé Que Usted Planeó Todo Para Casar A Alicia Con Laurens Para Que Así Él Se Convierta En Emperador Ay Que Tipo Tan Inteligente Pero La Decisión Final La Tomó Alicia Al Final Es Por Eso Que No Puedo Decir Más Sobre Este Tema De Todos Modos Me Siento Mal Porque Ella Es Como Una Hermana Para Mí Quiero Quiero Que Sea Feliz Solo Espero Que Alicia Y El Emperador Sean Protegidos Por Un Largo Tiempo Por Allá Están Riendo Sin Ricitas Jajaja Si Eso Solo Será Posible Si Son De Utilidad Para Mi Hermano Ay No Qué Triste Historia Él Ahora No Me Odia Pero Eso Es Porque No Sabe Nada Sobre El Futuro Ay Me Caigo Ay Me Tronche El Pie Soltarse Ay No 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 Se Va A Caer El Capítulo 14 Ay Me Voy A Caer Dios Mío Me Voy A Dar Contra El Piso Sostener Yo Te Agarro Hoy Hacemos Una Una Vuelta Así Improvisada Wow Que Elegancia Wow Aplausos Aplausos Si El Alma De La Fiesta Su Gracia Era Tan Buen Bailar No Los Dos Se Ven Muy Bien Juntos Oh Si Ay Ay Dios Mío Que Vergüenza Parece Que Bailo Un Poco Mejor Que Usted Señorita Artisea Jejeje No Es Muy Rudo Comparar Los Movimientos De Una Novata Como Yo Con Los De Un Hombre Tan Experto Como Usted Está Haciendo Pucheritos Ay No Se Crea Tanto Puff Jajajaja No Me Ay Que Bella Sonrisa Tiene Este Hombre Jajaja La Primera Vez Que Me Río Traqueteo Bueno Señorita Que Le Vaya Bien Tenga Una Bonita Noche Muchas Gracias Su Gracia Por Que Me Agradece Por El Baile Jajaja Claro Está Bueno Solo Fui Un Caballero Nada Más Sé Que Lo Hizo Para Ayudarme Con El Problema De La Señorita Ardy No No Fue Un Problema Para Nada E Oh Podría Pedirle Un Favor Ya Que Está Aquí Conmigo Por Supuesto Claro Que Si Quiero Ir A La Calle La Vega Podría Acompañarme La La Vega Bueno Está Bien Es Un Barrio Bajo No Es Recomendable Que Una Mujer Vaya Sola Porque Quiere Ir Ahí Tengo Que Ver A Alguien Ahora Es Por Eso Sería Esta Sería Ay Que Montañas Tan Bonitas Ha Decidido Responder A Mi Propuesta De Casarnos Se Refiere A La Oferta En La Que Me Ofrece Convertirme En Emperador Si Permanezco Como Su Esposo Por Dos Años Y La Protejo Cierto Si Bueno Bueno Antes De Darle Mi Respuesta Yo Quiero Preguntarle Una Cosita Claro ¿Por ¿Por qué Quiere Divorciarse Tras dos Años De Casado Dígame La Verdad La 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 razón Es Bueno Porque su Gracia se Enamorará De Licia La Santa Una Mujer Tan Hermosa Como Las Rosas En Pleno Florecimiento Ay Qué Bonita Mujer Parece El Atardecer El Ocaso No Quiero Decirle Que Es Porque Cuando Cumpla Veinte Años Encontrará A Su Verdadero Amor No No Puede Decirme Traqueteo No No Es Que No Pueda Decirle Simplemente No Quiero Ser La Emperatriz Es Es Eso No Creo Que Una Simple Herramienta Como Yo Pueda Hacerlo Así Que Está Bien Si Solo Usted Se Convierte En Emperador Parece Bastante Determinada A Sacrificarse A Sí Misma Por El Imperio Es Mentirita Pero No Te Odio Odio Que La Gente A Mi Alrededor Resulte Lastimada Si La Señorita Rosan Desea Aliarse Conmigo En El Futuro Debe Recordar Ese Hecho Sí 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 Está Bien No Hay Problema No Parece Que Realmente Fuera Hacerlo Lo Que Estoy Diciendo Es Que No Quiero Que Usted Resulte Lastimada En El Proceso Entiende Como Su Mejillita Y Su Boquita Esos Rasguños No Permitiré Que Eso Suceda Oh Pero Si Se Lastima El Ambiente Ha Cambiado Golpeme Oh Que Dijo Muy Serio Lo Que Escucho Me Golpeará No Puff Ah Jajajaja Ay Que Chistosito Eres Tú Por Favor No Permita Ser Lastimada De Ahora En Adelante Si Lo Entiendo Gracias Por Eso Su Gracia Ay Que Bella Es Cuando Sonríe Esta Mujer Bueno Llegamos Al A Los Barrios Bajos La Pobreza Se Ve Mira Los Árboles Marchitos La Tierra Dañada Gente Flaca Así Delgada Delgada Sostener Ay No Mejor Venga La Agarro Ay Me La Llevo Cargada Ay ¿Por qué Hace Eso? La Señorita Debe Bajar Con Cuidado Así Sí 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 Gracias Ay Por Por favor Tenga Tenga Piedad Señorita Debe Una Moneda Estamos Seguros Que Dios La Puso Aquí Para Darte Comer A Los Pobres Oh Mi Señor Ha Mandado A Esta Señora Por Favor Un Pancito Un Chocolate Un Dulce Cualquier Cosa Debe Comida Ay No Qué Triste Qué Triste Es Ver Esto Muy Buenas Tardes Espero Estén Muy Bien Vamos Con El Capítulo Número 15 En El Capítulo 14 Nos Quedamos Que Llegaron Al Lugar Más Pobre Del Imperio O La Luna Es Llena Los Lobitos Salen A Maullar Bueno Los Lobitos Maullan No Dime Deme Una Moneda Señorita Por Favor Ay Señorita Ayúdenos Ayúdenos Por Favor Deslizar Finalmente Llegamos Señorita Póngase La Capuchita Se Está Mirando Oh Preparó Esa Capa Con Anticipación Hoy No Creo Que Deba Usarla El Día De Hoy El Color De Mi Cabello Resalta Mucho Y Sabrían Quién Soy No Se Acer Que No Se Acer Que Quítense Del Camino Ya Látigo Látigo Estamos En Castlevania Bueno Están Ahí Asustaditos Tristes Este Está Serio Su Su Retroceder Temer Temerosos Vamos Si Los dejaron Pasar En Báber Al Mayordomo Mayordomo Fue parte de la familia que se encargaba de servir a la mansión Rosan por generaciones Sin embargo Tras la muerte de la cabeza de la familia Rosan fue despedido inmediatamente No puedo confiar en nadie a mi alrededor estoy segura que tal vez tendrá un rencor contra mi madre y contra mí Pero ha sido leal a la familia Rosan por generaciones así que voy a confiar en mi apellido y visitarlo Ya veo El mayordomo que ha servido a una de las familias aristocráticas más ricas de la generación como es la familia Rosan No puedo creer que haya terminado en un lugar como este Está rechinando hay viento Hay chinchillas por ahí Hay ratoncitos No chinchillas son Son distintas Crujido Entrar Ay hay quienes Paso pasito Oh buenas noches queridos clientes ¿Desean algo? Puede permitirme un momento de su tiempo señor Hanson Seria Es como un barcito de Si es un bar no Ay decía Bueno volveré pronto Ay estarás bien viejo Ay si no van a matarme tranquilo Por aquí por favor Pan cerrar No es un buen lugar pero Vamos a detenernos Es difícil guiarlo a un lugar limpio cuando se encuentra en una tienda como esta De todos modos Porque el gran duque Ebron vino a verme Necesita ayuda de algo Solo soy un escolta Descubrir Descubrir Soy yo señor Suspirar Oh Ush Que belleza Ha salido de esa capa Ay no puede ser Buenas noches señor Marcus Hanson Soy artisea de rosa Ay está furioso La hija de Melilla La causa del exterminio de la familia Hanson Se ve igual que Michael Joven señorita Señor Hanson es la primera persona que se dirige a mi de esa manera después de muchos años Nadie me tiene respeto Que usted se encuentre aquí Ay su madre sabe de eso Está furioso No no lo sé Pero si ella supiera no creo que me hubiera dejado venir ¿Sabe lo que su madre hizo? No lo sabe su madre es mala Si lo sé lo sé muy bien Envenenó a la cabeza del marquesado rosa directamente Y ese pecado Eso es veneno Fue pagado por la familia Hanson Ok Usted fue quien envenenó a mi esposo No yo no lo hice Bueno todo para asegurarse de que yo sea la futura heredera del marquesado rosa Oh Esa señora hizo eso Mi madre Capítulo 16 Mi madre envenenó a toda la línea de sucesión del marquesado rosa E inculpó ese pecado a la familia Hanson Así Para asegurar que quien sea heredada del marquesado rosa sea yo Nosotros Ay No tuvimos la culpa No te opongas papá O si no moriremos Oh Pero Hay evidencia Ella lo hizo Yo no Aunque Melina sea declarada culpable Moriremos en el proceso padre No quiero eso ¿Quién va a protegernos? ¿Los parientes del marques rosa? No lo harán Están tan cegados por la sucesión que ocurrirá dentro de poco Pero Yo lo sé Pam Sé quien exactamente lo mató Furioso La sucesión será directamente dada a la única sobreviviente La señorita artisea Si se vuelve la sucesora Y tú revelas la verdad ¿Crees que te lo agradecería? Serás directamente el enemigo de su madre Entiéndelo padre Oh Debemos escapar todos ahora A partir de ahora debemos esconder nuestros nombres Y olvidar que trabajamos para la familia Rosanne Solo de esa manera podremos vivir en paz hijos míos familia Ay 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 no puede ser maldita seas vieja Esa mamá es bien mala Le pedí a la familia que hiciera eso Pero al final fui el único que no cambió su nombre No quise La familia Hanson ha desaparecido Pero fue un gran honor para mí ayudar al marqués Rosanne Soy un hombre muy viejo de todos modos Que Melilla encontrase una manera de deshacerse de mí era inevitable ¿Por qué vino a verme usted? Bueno, le voy a decir la verdad Señor Hanson Antes que nada quisiera disculparme Perdóneme ¿Disculparse? Esta disculpa no es por parte de mi madre Es directamente de la última descendiente del marqués Rosanne Que usted sirvió Y por haber fallado en proteger a los sirvientes Que sirvieron fielmente a mi familia por tantos años Joven señorita Lo siento mucho perdón Bueno, aunque sea se disculpó ¿Voto que votó? Voto un... No sé qué es eso Está brava ¿Qué? Dilo de nuevo Bueno, el gran tuque Ebron me preguntó Si es que era leal a usted y al amo Laurence Y no a la señorita Rosanne Está nervioso ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Ah! ¿Quién es él para preguntar eso? Levantarse También dijo que a quien buscaba Era la señorita Rosanne O a su sirviente Y que tuviera en cuenta Que la señorita es la futura marquesa Rosa ¿Qué tía es la futura marquesa? ¿Permitiste que dijera eso? Increíble Mi oponente Era el gran duque Ebron ¿Cómo podría atreverme A enfrentarme a él? Si la he decepcionado Puede castigarme Haga lo que quiera ¡Ja! Voltearse Oh, aquí tiene Vean, le estaba pidiendo agüita Yo pensé que estaba diciendo Vete Es extraño ¿Dónde habrá conocido tía Al duque Ebron? Estoy furiosa No es tan bonita como yo Y el duque tampoco ha mostrado interés Por las mujeres ¿Cómo pudo conocerla? El gran duque Ebron Paso, paso ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Oh, sí Maestro Deacon Un mensajero ha llegado Bueno, es un mensajero Del gran duque Ebron Dijo que ambos fueron a pasear En el carruaje de la señorita Rosa A algún lugar Ah, ¿cómo así? Y que regresarán cuando termine de hablar Con el antiguo sirviente de la familia Rosa Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno Estalló la madre La madre está furiosa Está como una loca Como una fiera Como una tigresa Entonces Capítulo 17 Bueno La madre Melilla Está brava Furiosa Porque tía Y Cedric Se fueron Por allá A Hablar con el mayordomo ¿No? Que el gran duque Ebron La ha acompañado No sé si lo dijo el mayordomo O Melilla Melilla está furiosa Está brava Oh, bueno Oh Maestro Lawrence Hace rato no aparezco yo Tuvo un buen día El duque Ebron Y tía Están afuera ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oh, bueno Eso Oh Ay, Lawrence Mi querido Príncipe Bienvenido ¿Qué está ocurriendo En tu habitación Madre? ¿Acaso Tienes algún problema Con el duque Ebron? No Claro que no ¿Qué cosa Tendría que ver Con el duque? Ja Es solo Un caballero Que visitó a tía Esta tarde ¿Cuál es el problema? Ja No le prestes atención Ja Yo no me como Ese cuentito Te encuentras Bien Bueno Parece que algo Te molesta No le has Hecho nada malo Al duque ¿Cierto? ¿A qué te refieres? Solo sé que estuvo Buscando a tía No sabía que habían Salido juntos A algún lugar Bueno Está bien Cuando tía Entre No la molestes Y quédate En tu habitación No seas Canzona Mamá Me encargaré Del resto ¿Qué pasa ¿Qué pasa? Ah El duque Hebron Es una persona Muy importante Ha pasado Mucho tiempo Desde que tía Hizo algo útil Y no debería Interrumpir Una persona Como tú ¿Entiendes Madre? No seas Metida ¿A qué te refieres? Que no pueda Intervenir Una persona Como yo Ah ¿Qué me estás diciendo? Consternada Bueno ¿Acaso No lo sabes? El gran duque Hebron Te desprecia Si lo recibes Obviamente Lo arruinarás Todo Ese es El porqué Aún no puedes Darme totalmente El título Del príncipe Heredero Ah Yo Yo Sonidos de cuervos Por allá Me casaré pronto Mi objetivo Es convertirme En la marquesa Rosan Y devolver El marquesado A como era Antes De que mi madre Tomara el mando Por eso Necesito La ayuda Del señor Hanson Quisiera Recuperar A todos Los sirvientes Que pertenecieron Al marquesado Rosan Señor Hanson Usted debe Saber El paradero De los demás Miembros De su familia ¿Verdad? Eso Es verdad Pero No sé Si contarle A usted Por favor Haga Que regresen Y ayúdenme Pero ¿No es su madre Culpable Del envenenamiento? ¿Cómo puedo Regresar Si me consideran Culpable? Cuervos Señor Señor Hanson Seré La marquesa De Rosa Puedo Solucionar Este Problema Hay Muchas Maneras De Hacerlo Joven Señorita Oh Está Bien Confiaré En usted Y la Seguiré Ya se Están Yendo A Dios Perdón La Mejor Forma De Convencer A una Persona Es Impresionando La Verdad Usted Parece Saberlo Perfectamente Pese A que Es Bastante Joven Jajaja Ay No esperaba Impresionar Al señor Hanson Solo Quería Encontrar Una Excusa A que Se Refiere Con Eso El señor Hanson Está Luchando Para Mantenerse Con Su Sustento A su Vez Está Cuidando A su Nieta De Solo 14 Años Quiero Sacarlo De Que Me He Planteado Desde Hace Mucho Tiempo Pero Sin Una Buena Excusa Él No Sería Capaz De Prestarme Su Ayuda Puff Está Riendo Ja Eh ¿Por qué Te Estás Riendo Que Es Gracioso Usted Parece Referirse A Sí Misma Como Una Villana Ay Es Porque Es Verdad Bueno Aquellos Que Pierden Su Honor Dudan Mucho En Intentar Recuperarlo Eso Es Debido A Que Temen Caer En Desgracia Pero Usted Fue Capaz De Decidir Lo Que Era Correcto En Orden De Recuperar El Honor De Una Persona Inocente No Hizo Excusas Para Hanson Usted Le Permitió Tener La Oportunidad De Recuperar El Honor Que Ha Perdido Es Por Eso Que Él Confía En Usted Y La Seguirá De Eso No Hay Duda Confía En Mi Hanson Por Supuesto Él Y Usted Es La Última Descendiente De Esa Familia Hemos Chegato Señorita Bueno Gracias Bienvenido Su Gracia Como Ha Estado Señorita Su Gracia El Maestro Laurens Me Preguntó Si Es Que Le Gustaría Cenar Con Él Tras Regresar Del Viaje No Tal Vez La Próxima Vez Ya Es Muy Tarde Pero Cambiaría De Opinión Si Es Que La Señorita Artisea Me Invitará Si Usted Me Invita Yo Entro Cambiaría De Opinión Si Es Que La Señorita Artisea Me Invitará Sonreír Ay Soy Una Mujer Soltera Lamento Ser Un Poco Reacia Respecto A Invitar A Un Hombre A Entrar A Mi Hogar Tan Tarde En La No 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 Faja Está Bien Así Me Gusta En Ese Caso Me Retiraré Tenga Un Viaje Seguro Con Su Permiso Pues Me Voy Ah Ahora Que Lo Pienso Puedo Preguntarle Algo Por Supuesto Si ¿Por Que Se Refiere A Mi Con Honoríficos La Última Vez Hablo Conmigo Sin Ellos Bueno Porque No Te Respetaba Fue Porque La Trate Como La Hija De Medida Pero Sé Muy Bien Que Una Esposa Debería Ser Respetada Por Quien Es Hoy Que Bellas Palabras Clac 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 Adiós 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 Ay Me Enamore De Este Hombre Señorita Señorita Que Que Ocurre El Maestro Laurence Quiere Verla Está Bien Ahora Voy Oh Tía Estabas Coqueteando Frente A mis Ojos No Me Gusta Eso Bienvenida Tía Ocurre Algo Hermano La Razón Por La Que Me Llamo Es Hoy Que Estuviste Con El Duque Ebron Lo Conocí En Una Reunión De La Casa Eindar Y Luego Paseamos Un Momento Y Se Volverán A Encontrar Pronto Perdón Que Planeas Tienes 18 Años Ahora Cierto Invítalo Aquí La Próxima Vez Rara Vez Participa En Actividades Sociales Así Que No He Tenido La Oportunidad De Conversar Con Él Se Sorprendieron Aush Ayúdenme Por Favor Ay Eres Molesta Maldita Basura Esta Histérica Desde Hace Unos Días No Te Preocupes No Quiero Que El Duque Hebron Te Vea Lastimada Si La Mamá Está Golpeando A Todo El Mundo Lo Lo Siento Ya Sabes Lo Que Hiciste Mal Ay Si Señora Que Pasa Lo Mismo Que Antes Madre Por Favor Cálmate Que Calmarme Como Te Atreves A Ordenar Cosas Mocosa Que Imprudente De Tu Parte Como Te Atreves A Intentar Detenerme Ten Aprende De Tu Madre Esa Madre Es Bien Canzona Debe Estar Lastimando Todo Su Cuerpo Se Está Acercando Voy A Ir A Ver Señorita Va A Entrar No Entre Consideras Que Debería Ignorar Esta Situación Como Si Fuera Nada Oh No 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 Te Pería No Me Refería A Eso Saquen A Esa Niña Antes Que Las Cosas Empeore Señorita Si Usted Entra Hay Hay Muchos De Ustedes Aquí Recojan Recojan A La Niña Y Cúrenla Si Lo Hacen Les Daré Una Compensación Cuando Terminen Su Tratamiento Tráiganme A Esa Niña Entendieron Ay No Se Se A Meter En Problemas Estoy Molesta Estoy Muy Molesta Rompe 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 Ah Se Echó Estoy Tan Molesta Doctor Crujido Hola Madre Toma Esto Madre Este De Limón Caliente Pensaste Que Tu Madre Estaba Enojada Por Unos Gritos De Ninguna Manera Madre Mi Hermano Me Llamó Y Estuvimos Hablando Un Poco No Puedo Pretender No Conocer La Madre Yo La Conozco Muy Bien Es Verdad Cuando Envejezca Estoy Agradecida De Confiar En Una Hija Como Tú Mi Hijita Yo Te Quiero Viviré Contigo Toda Mi Vida Bueno Si No Se Siente Bien ¿Por Que no Le Pide Al Emperador Que La Visite En El Jardín O Donde Quiera Estos Últimos Días El Clima Ha Sido Caluroso Creo Que El Anexo Mandrami Es Una Buena Opción Tiene Una Vista Directa Al Océano Vete A Vacacionar Deberías Ir A Tomar Vacaciones Deberíamos Ir De Vacaciones Lawrence Tendrá Tiempo Tendrá Si Mi Hermano Está Ocupado Ustedes Dos Deberían De Ir Será Muy Agradable Para Los Dos Vete Madre Deberíamos Ay Radiante Ahora Se Puso Feliz El Emperador Tenía Problemas Con La Armada Occidental Del Duque Hebron Fue Por Eso Que Para Desviar Ese Problema Melilla Pidió Alguna Semana De Vacaciones Con El Emperador Así Es Como El Emperador Y Su Gobierno Fueron Dejados De Lado En Unas Vacaciones De Verano Y Jajaja Nos Vamos De Vacaciones También Era La Oportunidad Perfecta Para Articea De Ejecutar Su Plan Articea Se Mueve Entre Las Sombras Unos Días Después Traqueteo Hemos Llegado Trajimos Regalos ¿Eh? ¿Qué es Todo Todo Esto Ah ¿Qué Está Pasando? Hola Mayordomo Emily La Dueña De Una Famosa Tienda De Ropa Llegó Una Tal Emily Señorita Emily Nosotros Nunca Hemos Ordenado Ropa No Se Habrá Confundido De Lugar Jajaja No No Estoy Aquí Por El Emperador O Su Cónyuge Guiño Guiño Estoy Aquí Por La Señorita ¿Qué se Refiere a La Señorita Articea? No Puede Ser Si El Duque Ebron Me Envió Me Dijo Que Hiciera Todo Lo Que Quiera Para La Señorita Mira Voy A Hacer Vestidos Así Nadie Leirá Pobretona Ahí Me Confundí Eso Pónganlo Aquí Ok Estoy Grabando Si Eso Ponlo Arriba Bueno Están Organizando Los Regalos Los Vestidos No Si La Señora Vuelve Y ve Toda Esa Ropa Apilada Le Castigará Otra Vez La Señora Es La La Mamá De Tía Lo Lamento Pero No Creo Que Hoy Se Pueda Con Su Permiso Váyanse Mejor Oh Vaya A Acercarse Un Caballero Disculpe Pase Pase Por Favor Le Dio Miedo Me Dio Miedito Oh Buenos Días Señorita Rosa Reverencia Hola Bienvenida Señorita Emily ¿Cómo Estás? No Recuerdo Haberla Llamado ¿Tiene Algún Trabajo Aquí? Si El Duque Hebron Me Vio Aquí Pidió Que Le Hiciera Un Ropero Completo Su Gracia ¿Por qué No Le Dice Cedric En vez De Su Gracia Si Señorita Sofía Lleva A la Señora Emily A mi Habitación Si Señorita Está Bien Por Aquí Por Favor Oh Gracias Muy Alegre Y Tú Mirar Yo Si Mi Mi Nombre Es Alphonse Leuge A Partir De Hoy Seré Su Escolta Por Ordenes Del Gran Duque Hebron Referencia El Duque Dijo Que Él Sería Su Espada Mientras Que Yo Sería Su Escudo O Sea Que Si La Van A Matar Pues Que Me Maten A Mi Primero Oh Chapeo Entiendo Bill Quiero Que La Habitación De Señor Alphonse Esté En El Mismo Pasillo Que El Mío Perdón Señorita Con Todo Respeto No Puede Pedir Una Nueva Habitación Sin Permiso ¿Qué Le Pasa Bill No Me Escuchaste Fría Ah Hoy Sin Puedes Decirme Quien Soy Yo Oh Si Señora Señorita No Haga Esto Hablemos Adentro Por Favor Es Un Problema Privado No Cree Aush Le Golpearon Oiga Usted Que Hace Cogiendo La Mano A La Señorita Bill Es La Segunda Vez Que Soy Humillada Por Ti La Primera Fue Durante Tu Conversación Con El Duque Hebron Señorita No Me Haga Daño Puedo Perdonar Una Vez Una Vez Es Mi Culpa Pero Dos Veces Ya Es Una Desgracia Para La Familia Dos Veces El Señor Al Fons También Es La Representación Del Gran Duque Aquí No Puedo Creer Que Este Viendo Todo Este Escándalo Que Vergüenza Bueno Ahora Dime Quien Soy Bill Bill Dile La Verdad Como Puede Actuar De Esa Forma Ella No Era Así Si La Señorita Se Entera De Esto Cállate Mayordomo ¿Y qué Pasa Si La Señorita Se Entera Toma ¿Crees Que Permitiré Que Le Falte Al Respeto A Mi Señorita Toma Para Que Aprendas Me Quedaré Callado Pero Cuando Llegue La Señorita Se Va Enterar Bill ¿Quién Soy Yo Cabiz Bajo Usted Es La Futura Marquesa Bueno Me Alegra Que Lo Sepas Ahora Consigue Una Habitación Para Señor Al Al Cuando Termine Extrae Las Llaves Y Libros A Mi Habitación ¿Qué? ¿Cuáles Llaves? ¿Aún No Lo Entiendes? Tráeme Las Llaves De La Caja Fuerte Sí Sí Señora Vámonos Te Lo Mereces Por Estar Molestando A Mi Señorita Todo El Tiempo Paso 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 Ese Alfons Es Bien Alto Es Grandote Lamento Que Haya Visto Esa Escena Señor Alfons No No Se Preocupe No Hay Problema Su Gracia Dijo Que La Señorita Rosan Está Atravesando Una Situación Muy Difícil Con Su Familia Y También Que Aunque Usted Esté Haciendo Algo Que No Puede Entender Ahora Mismo Todo Tiene Una Razón Y No Dudará De Usted Su Gracia Hoy Su Gracia Incluso En Esta Vida Sigue Confiando En Mí Ajá Ese Soy Yo Melancólica Está Melancólica Pensando En Su Gracia El Cedric Él A Través De Esto Fuerza Y Confianza Me Está Dando Fuerza Y Confianza Ahora Es Momento De Avanzar Con El Plan Joyitas Entrada De La Joyería Teodoro Joyería Está Aquí Para Comprarle Un Accesorio A La Hija De Melina Si Me Pidió Encontrar A La Familia White Como Algún Collar O Algo O Ya Veo Pero Realmente Se Casará Con Ella Bueno Pensé Que No Tenías Ningún Problema Con Eso Su 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 Gracia No Cree Que Es Demasiado Raro Que La Hija De Merida Quiera Casarse Con Usted Además Porque Querría Una Joya De La Familia White Es Tan Sospechosa Acomodar Me Voy a Montar Ya No Es Eso Pero Vamos Está Bien Su Gracia Espéreme Vayámonos Juntos Ah No Me Hace Caso Bueno Tengo Un Favor Que Pedirle Cuando Realice La Propuesta Por Favor Deme El Corazón De Olga El Corazón De Olga Si El Corazón De Olga No Sé Por Qué Pero Debe Haber Una Razón Por La Que Está Pidiéndome Una Joya De La Familia White Confiaré En La Señorita Artisea No Preguntaré Lo Conseguiré Vamos Vamos Llegaron No No sé Qué está Pasando Trote Trote Supongo Que Sólo Atiende En La Mañana Sé Que Está Siendo Considerado Pero Vamos No Puede Esperar Hasta Mañana Lo Tiene Que Tener Para Hoy No No Puedo Estoy Estoy Muy Serio Hola Golpear Golpear Parecen Ser Clientes Puedo Ayudarlos En Algo Bueno Primero Quisiera Presentarnos Yo Soy Mira Oh El Gran Duque El Boron Lamento Interrumpir De Una Manera Tan Repentina Hoy No Se Preocupe Según La Carta Del Señor Teodorov Parece Que Hay Una Joya Que Están Buscando Si El Señor Teodorov Dijo Que Su Padre La Tenía Mi Padre Falleció Hace Unos Años Pero Los Registros Que Tuvo De Las Joyas Se Mantuvieron Intactos Así Que Espero Ayudarlos Lo Mejor Que Pueda Voy A Mirarlos ¿Qué Tipo De Joyas Están Buscando Bueno Yo Estoy Buscando El Corazón De Olga Ah ¿Cómo Así? ¿Eh? Esa Joya Me Trae Malos Recuerdos Amargos Bueno Capítulo Acabado Está Traumada Con Esa Joya Pasó Algo Malo Espero Que Lo Averigüemos Luego Chao Acabado Há De Acabado S Cho De Acabado El Acabado En Argo Eh Algo T Algo Há Algo Algo Chir Em S Ad S C Há C ¡Gracias! 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 Bueno...